Mito educativo. Es difícil y por eso no me gusta. La relación no es así. La relación es, no me gusta y por eso yo lo hago difícil. No es difícil, yo lo hago difícil. Entonces, vamos a ponernos en el cerebro de ser Don Cooper, ¿vale? Y vamos a desconectar esa idea de que te tiene que gustar algo para que lo hagas bien. Me encanta lavármelo bien. No tiene nada que ver que me guste o no me guste para hacerlo bien. Entonces, tú lo ves difícil, tú lo ves difícil, no me gusta y como no me gusta, no lo aprendo. No me gusta. Tú te programas a ti misma para no hacer lo mismo. Vamos a quitar el me gusta o no me gusta. Este no es Facebook, ¿vale? No hay me gusta, no hay opción. Si algo te gusta, se supone que es fácil, ¿no? O no. Se te hace fácil. Pero se te hace fácil porque tu actitud es correcta. Cuando la actitud es correcta, hago las cosas con ganas y lo doy todo. Y cuando lo doy todo, me resulta fácil. Y lo hago bien. Y yo el turno. Entonces, no me gusta, no me entero de nada, esas cosas. Olvídalo. Hay una cosa que se llama, en psicología, suspender el juicio. Que te dice que lo hagas. Suspender el juicio implica no juzgar nada de lo que te pase ni de lo que veas. Voy por la calle y veo un tío jugando a un porro. Piensa que a ver, tío jugando a un porro en la calle, que madre. Eso hace que yo me sienta mal, ¿no? Que haga lo que quiera. Pues tienes que hacer lo mismo con esto, suspender el juicio. No sé, si se me da bien, si se me da mal, si es bonito o si es feo. No voy a pensar en eso, solo voy a pensar en hacerlo. Voy a sentar en hacerlo. Suspender el juicio también cuando vas al cine y ves una película de cine. ¿Vale? Si tú lo juzgas como en la realidad, no disfrutas de la película. Vale, ya. Bueno, no espero. ¿Seguro? Si yo observé un ejercicio, el del KERNER y la imagen. No, no.